Bueno amigos estamos aquí con los niños en casa de esta familia realmente pues ya que se dio la oportunidad pues nos venimos para acá el día de hoy pues vamos a hacer una actividad con los niños vamos a comer y a jugar con ellos a la vez así es entonces de qué se trata la dinámica toda ahí está la sandía amigos buen día para cada uno de ustedes ya estamos acá nuevamente en lo que es en la mesa de nuestro amigo Marvy estamos aquí compartiendo con los niños ya que decidimos venir a hacer un juego con ellos como una dinámica pero vamos a ver si ellos pueden más bien pero está muy chiquita la mesa ¿Cuántos niños hay? son qué? ¿2, 4? ¿Había más? ¿Dónde más? ¿Qué pasó? Bueno vamos a ver nena ya lo leo ahí nena ¿cóta la mano? ¿cóta la mano ahí está? Si yo todavía le dije a Huicho como él estaba partiéndola ahí él me dijo basta bueno le dije yo Pues si no así se parte? Bueno saca por rodajas ahí para eh Para sacarla en rodajas Así es un Huicho a la mitad lo iba a partir Ay mire Huicho Está planchando Huicho No puede partirlas No no es eso lo que pasa es que ya estaba quebrada nena ¿Puérdela? Para darte perdida ¿Qué es eso? Una fila, una fila, una fila Una fila ¿Qué es eso? 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 Ya no aguanta las ganas va Eso no lo hace ¿Qué es eso? ¿Una fila? O menos, o menos, o menos Una fila dice luego Un héculo ¿No? Héculo ¿No? Ustedes Mira a ver Ah se quedó malo No se puede pagar El otro se carga la receta no puede parar No Ahí déjalo, ahí déjalo Venga ahí, ahí déjalo Venga ¿Eso lo dejo así? Ah, sí pues Ahí mira, una dejenia muy chumosa No, pero con ellos es mejor que se lo coman con la mano Ajá Agarranlo Solo así Ahí Este de este y el del ajeo Va a sacar uno Falta uno Vamos a darle a la amiga de Margui Allá muchachas para todos Amigas a todos Mira Acá es la manera un chico El chico para todos ahí El chico para los comer Ingeniátel ahí Ahí va muchachito para el ajeo Y él tiene que ser grande Ah, este lo era Mira, ya lo empezó a comer ya Espérate, te vamos a dar luego este Pero espérate, te vamos a hacer algo Es que vamos a hacer algo No te lo hagas a comer Espérate No te lo hagas a comer Todavía no vayas Ah, ¿quién se vino? A qué? A que? A que? A que? A que le de porque la de él es más grande No, no Este, ¿vení para acá? Para comer todavía Para que se vea Este, entonces Que termine de comer Y la tuya más chiquitinha Espérate Mira para ajeo Espérate Ahí está Vamos a hacer esto a un lado El juego Es una dinámica La dinámica consiste En que Ustedes se van a comer la sandía Juntos En que se la termine luego ¿Si? ¿Si? Ya A la cuenta de tres y empiezan a comerlo ¿Si? Si Va pues Va pues Va pues Espérense Espérense A la cuenta de tres denme A la una A la dos Y a las tres Denme Dale ajeo Dale ajeo Dale ajeo 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 si Dale rápido No se va a tener la pepita 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 El que gane se come tropez de sandía Ah, pero mucho El que no la come luego ya no alcanza Ya no Ya no ¿Qué tal? Verás No El azuz El azuz El azuz de sandía El azuz Es más lento Y seguro Dale 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 ¡Uhhh! ¡Dale! 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 La pepita, tírenlo. La pepita, tírenlo. Al morro le caben mal. Al morro ya va con todo. Mira, con todo el pepita lo estás comiendo. Ah, está haciendo la pepita. Dale, dale, apurate. Una fila, díselo. Una fila y se mete primero. No había estado sentado. Una fila. Como esa sandía le cayó del cielo. Pero yo me echaba sin casaca. Mirate a la nena, ¿eh? Ni dos veces. Ah, le va a ganar elote. Ni bien miraron, era de sandía. Se amontonaron. Rápido, a ver qué ellos lo hacen. Están muchos ratitos ahí compartiendo con ellos. La idea es compartir. Tienes que dejar blanca. Tienes que dejar blanca. Tienes que dejar blanca. Blanca, ¿eh? Tienes que mirar la pata. Tienes que mirar la pata. No hay niños, no hay niños. Tienes que mirar la pata. Ya ganaron. Leeré el espacio. Ya no, ya no. Tienes que mirar la pata. Hoy sí, hoy sí. Tienes que mirar la pata. ¿Quién es más, Tienes? Ahí hay otra mía, sacala ahí, sacala, dale. Ahí vamos otro pedacito de cagún. ¿Quieren más? Ahí hay uno. No había mucha. Se cayó. Es para todos, son las 6 sandías. Eso huele a todos. Ahí se atascó, miro yo. Cómo le muero uno, mucha. Está muy grande la sandía. Sí. ¿Ya no te entra ella? Bien. Apenas está ahí, miro yo. Puro un pollo. Cómanselo a espacio. Cómanselo a espacio. Ya ganaron. Ajeo ganó con él. ¿Qué quieren de regalo? Ajeo, ¿quieren de regalo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más quieres? Una bicicleta. ¿Una qué? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? ¿Para qué? ¿Para qué? Para colacear. Para ir a hacer mandados. Para ir a comprar la tienda. Para eso que eres una bicicleta. Ahí lo vamos a pedir a Santa. Para Navidad del paciente. Vamos a pedir a Santa. Vamos a ir allá. A Santa. Vamos a ir allá a comprarlo. Bueno, muchachas. Ahí estamos compartiendo un rato con todos. Ahí la familia. Tenemos aquí a Marvin. Ahí a... Bueno, también tiraron uno ahí. Porque está Marvin ahí. Todavía la casa. Él no trabaja. Él trabaja plásticamente. Ahorita paró la safra. Vamos a ir. ¿Cómo está la casa ahí? Estaba mirando el corte de caña. Pero... Ya terminó el corte de caña. Para todo el grupo. Y ya el bullo no vino a traer. Porque ya el ingenio ya no le dio corte. Porque ya solo para los cortadores. Que tiene el agarrado. Para agotar la área que tiene todavía. Ya para el grupo de nosotros. Ya no permitieron que fueran. Que ya estaba caballo. Ya era poco ya. Ya es poco lo que falta de las agarradas. Más como unos quince días o veinte días. Ya terminó. ¿Cuánto ganabas vos ahí en la pincena? Eh... Yo ganaba ochenta y cinco, noventa. Hay veces cien que sale. Ajá. Sí. Eso gané. Y también mis hijos estaban cortando caña. Los tres. ¿Y él también? Él y los otros más grandes. ¿Pero a ellos le daban número o ayudante iba? Me daban número porque era así... Estaban menores. ¿Sí? Sí. Ellos tenían un número entre dos. El otro más grande tenía un número solito. Y yo un número solito. Y así estábamos siguiendo a trabajar. Uno ganaba... Aquel ganaba cincuenta, cuarenta. El otro ganaba ochenta. Más grande o. Yo ganaba cien como yo ganaba más que... Le tiraba más va. Le daban más macizo o. Le daban más macizo el chance o. Le daban más macizo el chance. Y así es el corte caña. Entre uno más bota más gana. Y si uno no bota casi caña entonces no gana mucho. ¿Cuántos pasos le dan al día? Ahí dan... Cuando hay área dan cien pasos. Y ahí pues dan sesenta o treinta. ¿Y cien pasos? ¿A cuántas horas le daban? Eh... Para los cien pasos. Para el comenzar de las seis de la mañana. Para las doce ya. Para las doce. Dándole sin parar. Ya está bien. Pechadita la caña. Solo que llegue el cameco a la... Al levantarlo. Claro. Para el que llevan las bóndolas. Se lo llevan para el ingenio. Ahí sí. Ahí sí. El puro sol. Estás a comer. Ahí no hay. No hay sol. Ni se puede lavar las manos uno para comer. Así. Con los manos suces. Sin comer. Se lava las manos. Si uno agarra un dolor de... De mano. Ah sí. Porque está caliente la mano. Está caliente de tanto. Porque uno está trabajando y se lava. Y agarra un dolor de mano. Y... Ya no aguanta trabajar uno igual otro día. Ya más o menos. Entonces. Para evitar eso. No se tiene que lavar las manos uno. Y así. Tiene que comer. Tiene que llevar nuestro servidor a uno. Para... Vos. Alguna vez. ¿Has picado algún animal en el cañal? Una vez. Sí. Porque me quedaba apretado. Mi zapato. Le quité un pedacito. Por aquí. Así. Porque. Me hacía una ampolla en este dedo. Me quedaban apretado. Y que si. Cuando yo metí la canilla. Para levantar un... Un manojo. Y que si. Había un... Un coralito así delgadito. Puro... Lumbriz. Se miraba. Cuando... Yo sentí. Metí la canilla. Y atrás. Me picó en el dedo. Y de ahí. Cuando yo salí huyendo. Era un coralito. Un coralito. Un coralito. Y... Y de ese momento. Yo. Me pusiera lo que me pusiera. Y yo ya. Mi cuerpo ya no. Como media vez le pica una culera a uno. Ya no. Ya no engorda. Ya no. Ya no supera a uno. Y así queda. Que uno se ponga la vitamina que sea. O coma lo que coma. Uno ya no engorda. Eh. Lo desgada. El piquete de la culera. Pero. Así el ingeniero llegó. Y me llegó. Para el ingenio. Y. Y ahí. Me pica bastante suero. Así es como yo superé. Y. Me aguado el piquete de la culera. Porque era. Era. Cantil. Era. Era. Estaba pequeñito. Pero ese es. Cantilillo. Ajá. Porque hay puro cantil. Y hay cantilillo. Y el que pico a mi. Era cantilillo. Es el filistillo. Malo te mató. Ya me había aguado. Y ya mi cuñado. Era el contratista. Se había asustado. Porque yo ya estaba tirado allá. Pero. Me llevaron rápido. Con una polvazón. Fue el carro rápido. Para. Para. Me atendiendo luego. Y. Así es como. Regresé yo. Sin ninguna novedad. No sé. Peligroso. Muchos animales. Ahí. Cañales. Muchos animales. No. Muchos. Ni. Y. Aún que queman los cañales. Pero las culeras cuando. Pasan el fuego. Ellos se esconden. Se meten abajo. Se meten así. Una su cuevita. O si está levantando una macoaya. Se aculan ahí. Mientras que pasa el fuego encima. Ajá. Y no. Se queman. Y. Entonces. Ellos quedan vivas. Ajá. Como uno no sabe. Solo llega y corta el manojo. y mete la caña para levantarlo y agarrarlo y que si no sabe uno y le pica porque toda la gente que corta caña mete una caña y levanta la caña de primero ah la hace así para ver si no hay nada pero ese momento yo lo metí y que si estaba durmiendo la animalita y como yo cargaba este dedito y dejó el cabal en el dedito me pico me dejó algo dormido a muchas personas les han picado culebras, yo he escuchado a otros que han ido así que están yendo a los cañales quiere ganas les pican le dan a uno ya es que yendo el fuego así pongamos adelante ya atrás va uno con eso humazón hasta la gente pues le comienza a salir tatarata en los ojos así como a mí que yo llevo 18 zafras de cortar para todos los ingenios casi solo corte caña me gustaba y 18 zafras he cortado y en esas 18 zafras yo los ojos pues consumió mucho humo de caña y ustedes me ven en los ojos es una tatarata que me nació de tanto como uno detrás del fuego detrás del humo solo pasa el fuego ya va cortando uno entonces me salió una tatarata en medio hora a las 12 ya no aguanto trabajar porque yo siento que ya no miro se me nuda esa tatarata se me baja y el sudor que me entra siento yo pudo chile y ya no aguanto trabajar tanto en el cañal pues por eso es que yo casi ya no quiero cortar caña mejor quiero agarrar otro trabajo así por diado en unas fincas pero así en bananera nunca he aprendido a trabajar casi solo en la caña por diado desbejucar cañales chapear sembrar caña costar semillas costar llenas todas clases de trabajo los puedo hacerse yo pero así de bananera así no lo ha aprendido no así nomás solo en cañales el monte nada más y en la bananera es delicado el que es cañero lo conocen y no le dan entrada en bananera es delicado el que es cañero es cañero dice y el que es bananero es bananero y ahí tiene que estar y eso que tiene que ver con el defecto que sea porque los cañeros dicen y cuando comienza la sabra allá van para la sabra y dejan abandonado la bananera porque en el cañal se gana más y entonces por eso es que los que son cañeros no les gusta los que son cañeros están en el cañal y los que son bananeros ya están hechos para la bananera supongamos allá hay un hermano que él solo bananera le gusta a él nunca trabajan en el corte caña y hoy él gana bien porque gana 200 al día es un empacador y empac trabajando ahí tiene el pueblo de bananera su trabajo es de él y yo de cañal y así él se va al cañal no aguanta y si yo me voy a la bananera tampoco yo no aguanto y eso de cañal a veces le roban a uno va en todos lados le roban en el cañal la mujer me dice yo miro que este enfermo has venido tanto a trabajar porque hasta las 8 de la noche te traen y mira tu pago pues poquito te pagan y te están robando mucho me dice ella pero que podemos hacer hay que tener paciencia y todo modo si te salís no vas a ganar nada tampoco mejor aunque sea que ganes poquito pero aunque sea que ganes poquito que ganes ya es bastante con eso podemos comprar algo y se para mantener la familia y así es como hemos vivido con ella para mantener el gordo todo el gordo está comiendo todas las ganancias ganar el gordo o más duro o más duro que como ahorita si ya se terminó la sal ese comeme más tortilla que comida si el comeme más tortilla que comida si como ha cerrado que como ha dicho que el esta bajando toda la tortilla de la casa si eso come bastante el come bastante está bueno hay que darle lo vamos a dar a las tortillas lo vamos a dar lo vamos a dar a la locación que come bastante Te voy a tomar tu tortilla. Y la estrenan en mi tortilla. Toma, dame tu pedacito de sangre al nubi. Bueno amigos entonces y dejamos esto donde despedimos chicos. Buena onda y saludos para todos. Ahí estamos amigos. Bienvenidos para acá. Nos vemos. Adiós.